DJMX Mi sueño es tan hondo, que no quiero despertar Para el mundo, yo he perdido mi juicio Que no tengo remedio, que sonámbulo soy Pero yo que me siento en mi sueño feliz, buscando su calor No quiero que me llame, quiero seguir así Sonámbulo, dicen que soy sonámbulo Sonámbulo, porque te quiero aquí Dicen que no he dormido, cuando llaman y no respondo Será que yo estoy contigo en un sueño, en un sueño tan hondo Sonámbulo, dicen que soy sonámbulo Sonámbulo, porque te quiero aquí Eres la mujer más bella, la mujer que yo adoro Eres la más preferida, por eso te canso este coro Sonámbulo, dicen que soy sonámbulo Sonámbulo, porque te quiero aquí Soy el hombre más feliz, cuando sueño contigo mi vida Yo no quiero despertar, de este sueño todavía Todavía, todavía Sonámbulo, porque dicen que soy sonámbulo Sonámbulo, porque te quiero aquí Amores que van y vienen, como tormentas que van pasando Y dejan gratos recuerdos, que aquí en el alma se van quedando Nunca dicen cuando vienes, siempre se alejan de aquel cariño Dejando un gran sentimiento, que se convierte en llanto de niño Ya te vas, para otra tierra, a otro lugar Por una misión perdida, nunca se puede la empeñar Ya te vas, y nunca dicen cuando volverás Cuando eso te da la vida, pa' que tormentos, pa' que llorar Amores como tú Ay, no son sinceros Amores como tú Dime al señor Amores como tú Ay, de qué me duele Amores como tú Quiero el chate y negar Amores como tú Ayer me decía te quiero Ay, que nunca acaba este sentimiento Y hoy dejas una carta que ha destrozado mi alma por tu entorno Ya te vas, para otra tierra, a otro lugar Por una misión perdida, nunca se puede la empeñar Ya te vas, y nunca dicen cuando volverás Cuando eso te da la vida, pa' que tormentos, pa' que llorar Amores como tú Ay, no son sinceros Amores como tú Dime al señor Amores como tú Amores como tú Amores como tú No quiero ni nada Dime al señor Amores como tú Amores como tú ¡Viva! ¡Viva! Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Te dejaré a ti que estuviera Dios El día que vení te enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud Ese día que tuve mi amor Que enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Desde que te vi mi identidad perdí En mi casa estás solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca en día serás De mi enamoración Mira que el día que vení te enamoré Yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti que estuviera Dios El día que vení te enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me dejaré de esta soledad De la esclavitud Ese día que tuve mi amor Y me dejaré de esta soledad Eres DJ El amor más bonito que tengo La verdad de la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas de la más alta montaña Porque tú eres para mí La canción que el abrazo de mi alma Eres para mí Esa voz que mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que mi amor te da para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuanto yo veo en las mañanas Esas sonrisas que me da Eres para mí La mujer preferida, la que me hace vivir Eres para mí, para mí De mi jardín la rosa, que me hace sentir Eres para mí, para mí La ilusión de mi vida, la que me hace feliz Oye, prenda lindas, de nuevo DJ Mix I'll always love you For the rest of my days You have won my heart and soul With your sweet and sexy ways You gave me hope When I needed someone near You bring me happiness Every day of the year And I'll always love you For all that you are All that you are You have made my life complete You're my lucky star You are the one That I've been searching for You are my everything Tell me who could ask for more And I'll always love you And I'll always love you And I'll always love you You are the one That I've been searching for You are my everything Tell me who could ask for more Quisiera poder hablarte Decirte cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre vivias Cada día Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen Donde quiera Está presente Ya no he podido Superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó Y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir Un libro Para que no se me olvide Lo vivido Lo vivido Contigo Quisiera verte Despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme Lo que pido Vivo en un mundo Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Por tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen Pero tu imagen Donde quiera Está presente Ya no he podido Superar Tanta tristeza Tanta tristeza Que siempre Deja Este sabor amargo De tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tu no vuelves Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz Ni tu risa Vivo en un mundo De mentiras Tu fuiste la luz De mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil Para mi tu despedida Vivo en un mundo De mentiras Sufro por conciencia Día tras día Fabricando fantasías Alígame este dolor Dios mío Que no se me quita I like it like that I like it like that I like it like that I can show I can show Bring it up 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 Come on, Ricky I like it like that I like it like that Yeah, baby I like it like that I like it like that I like it like that Si a ti te quiero I like it like that I want you like that I like it like that ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!